Y entre las personas que participaron de este homenaje a la democracia y a quienes fueron actores importantísimos de la restauración democrática, hoy estuvieron presentes, hoy estuvo presente en la ciudad de Río Cuarto Carlos Becerra, que fue exsecretario del presidente Raúl Alfonsín y además se desempeñó durante otros gobiernos democráticos. Y en estos momentos está junto con Jorge Dominici y le vamos a dar la bienvenida. Jorge, adelante. Bien, gracias Martín, muy amable. Y aquí lo tenemos, al doctor Carlos Becerra, que nos está atendiendo por estos momentos. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Un gusto conversar con ustedes y con su audiencia como lo hemos hecho siempre. Bueno, doctor, ¿qué análisis realiza al cumplirse estos 38 años del retorno de la democracia en la República Argentina? Bueno, yo casi voy a dar... Para responderle esto tendría que glosar a los concejales que hoy han hablado en el recinto del Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde han hecho todos una extraordinaria referencia del significado de la democracia recuperada en el 83. Bueno, hay algunas cosas a las que no vamos a volver. No vamos a volver a las dictaduras. No vamos a volver al secuestro y al homicidio y al terrorismo de Estado. Homicidio político, me refiero, y al terrorismo de Estado. No vamos a volver al agravio causado a las instituciones y a cada uno de los hombres y mujeres que, por supuesto, son parte de la sociedad argentina y que, por pensar diferente de quien circunstancialmente gobierna, fueron perseguidos. De tal manera que la democracia vino para quedarse. Un esfuerzo de todo el pueblo argentino que, interpretado en su momento por Raúl Alfonsín, por la Unión Cívica Radical y con el acompañamiento de todas las fuerzas de la oposición de aquel momento, permitieron la consolidación primaria de esta incipiente democracia en la Argentina. Valor ganado para los argentinos, valor ganado para el pueblo argentino. Esto como referencia y, yo diría, reflexión principal. La democracia tiene, además, un sinnúmero de deudas, como habitualmente se dice. La primera de ellas, desde mi punto de vista, es tener todavía en construcción, no habilitado, a ese hombre, a esa mujer eminentemente democrático y con comportamiento y cultura democrática que nos garanticen el sistema democrático por siempre. Pero eso es un paso a dar adelante. Eso es, sin duda, un trabajo permanente que tendremos que hacer en las sociedades que vienen. Pero al mismo tiempo no hemos sabido solucionar los problemas económicos, los problemas sociales, de la cultura, de la educación, que están pendientes y están pendientes precisamente por diversas circunstancias, en las cuales todos nos tenemos que hacer cargo, los que estamos en la política, los empresarios, los trabajadores, los científicos, todo el mundo tiene que hacerse cargo de su parte de responsabilidad por no haber logrado todavía conciliar, compartir, consensuar en Argentina políticas de Estado que permitan a mediano y largo plazo observar una Argentina posible, pensando siempre, como lo hace la Unión Cívica Radical, desde la óptica, desde el lugar de los que menos tienen. De tal manera que las deudas de la democracia o del sistema democrático todavía persisten y al mismo tiempo estamos todos conscientes de que no va a haber nunca más interrupción del sistema republicano en la Argentina por parte de ningún otro golpe de Estado militar o de cualquier naturaleza. Doctor, ¿cómo abalúa el gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo lo calificaría? Mire, yo creo que el gobierno hoy por hoy está casi perdido, no sabe qué hacer. Y esto es una desgracia para la Argentina. Cuando digo que no sabe qué hacer es porque, atento a que perdió la elección de paso, y a medida que nos acercamos a la elección del 14 de noviembre, a la elección de medio término, es decir, elegir la renovación de ambas cámaras legislativas nacionales, va dando manotazos de abogado y lo cierto es que lo pone en riesgo, en serio riesgo de mediano y de largo plazo, la economía y los efectos que la sociedad tiene esa política económica. Yo digo que pasado el 14 de noviembre, que es lo más importante, el gobierno debiera pensar cómo hace precisamente para convocar al diálogo a todos los actores de la vida nacional. Me refiero a todos los actores de la vida nacional. No debiera tratar de imponer una política, no debiera profundizar la grieta, no debiera ultrificarse, diría en términos más simples para que se comprenda. El gobierno debiera convocar efectivamente a todos los actores de la vida nacional, empezando por supuesto con los sectores políticos, con representación parlamentaria, para discutir y analizar cómo termina sus dos años de gobierno, cómo siguen los próximos dos años de gobierno, porque pese a que el 14 de noviembre es altamente probable que la oposición obtenga un gran triunfo sobre el oficialismo, el problema de la economía argentina subsiste, el problema de la exclusión argentina va a subsistir, el problema de la pauperización creciente de Argentina y de la indigencia de millones de argentinos va a subsistir y eso lo tenemos que tratar de solucionar de plazo inmediato. Ellos no tienen tiempo para esperar los tiempos de la política, es decir, el hambre, la miseria, la exclusión no tienen tiempo para esperar de nada, se vive cotidianamente. De tal manera que esta sensibilidad debiera tener el gobierno, convocar rápidamente a todo el mundo, a todo el mundo me refiero de la política, de los empresarios, los trabajadores, las asociaciones, las universidades, para decir, bueno, cómo hacemos para orientar estos dos próximos años de gobierno y mejorar rápidamente. Si esto no lo hace, la Argentina desgraciadamente va a vivir un momento de dificultad. Doctor, por último le pregunto, en este escenario, ¿se fortalece hoy el radicalismo en la República Argentina? ¿Se fortalece? ¿Se fortalece el radicalismo hoy en la República Argentina? Sin duda, sin duda. Bueno, el radicalismo, digamos, es parte de la nación. Nació con la organización nacional, acá estamos ya con más de 130 años. Ha habido tantos agoreros que decían que el radicalismo ya desaparecía y esto no es así, ni va a ser así. Sí, precisamente porque los valores, los principios y las ideas que defiende la Unión Cívica Radical aún no han sido cumplidas como tales, de tal manera que yo soy de los que digo que no se agotó la misión histórica del radicalismo para la Argentina. Mientras no se agote su misión histórica, el radicalismo va a seguir subsistiendo. Pero lo cierto, que hay como un revival de la militancia radical, de jóvenes con más fuerza y empuje por la utopía que se plantea para adelante, efectivamente, una utopía que está sustentada en la posibilidad de alcanzar mejores niveles de diálogo en la política y en la nación, por supuesto. Y esto abre un canal de participación muy importante para aquellos sectores sociales que no son radicales, pero que ven en dirigentes radicales, en la Unión Cívica Radical y en los partidos que conforman la alianza que nosotros integramos una posibilidad de alternancia cierta para adelante en el 2023. Doctor, muchas gracias, muy amable de su parte. Gracias, doctor. Felicitaría en la ciudad de Río Cuarto. Así lo hagamos con el doctor Carlos Becerra, quien se desempeñó como diputado desde el año 83 al 85, posteriormente fue secretario general de la presidencia del doctor Alfonsín, y posteriormente también ocupó Caros durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Dejamos nuestro contacto desde el móvil y adelante ustedes, compañeros. Gracias. ¿Por qué? Gracias. Gracias.